No nos manejamos con ordenanza, tenemos una consideración interna en el sentido de prohibir todo este tipo de actividad proselitista. Esto es un paseo y preservamos la tranquilidad y en ese sentido evitamos que cualquier partido político haga este tipo de actividad. Por eso necesito por favor que colabore y entienda. De la avenida para allá no hay mayormente problemas. Le quiero decir, todo tiene que estar basado en una ley o en una ordenanza o en una resolución. No hay... Sí, no hay diputados. Yo he visto eventos... Esa es la idea que yo tengo y necesito que colaboren, necesito que colaboren esta actividad en el espacio público de la compañera. Estamos en época de campaña, estamos en época de campaña. En espacios públicos no se permite esta actividad. Y la avenida que es espacio... Señor, si en espacios públicos no podemos caminar menos en el privado. Pero no tiene que brindar una ley a ellos, pues, comisario. ¿Por qué tiene un tratamiento especial este espacio público? Porque nosotros tenemos directivas y en ese contexto lo manejamos y necesitamos que colaboren. Que colaboren porque preservamos esto que es... No, 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 no. Es una disposición verbal ilegal. No, 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 no. No, no, no. Usted habla de la ley, de una protección de este espacio... Sí, está bien, pero... No le digo... Le hacen a usted poner la cara sobre una cuestión que es sin ley, sin ordenanza, sin nada. Va a elaborar, va a entender, porque esta situación está prohibida. Nosotros estamos en plena campaña y somos candidatos. Me quiero más de funcionarios. A partir de la avenida. Pero estamos en democracia, señor, en un espacio público. No voy a discutir, ustedes me dicen si van a continuar con esto. Nosotros nos retiramos y seguramente que vamos a ver. Deténganos. No, no. Háganlo que tengan. Háganlo que tengan.